Hola amigos de youtube, bienvenidos a otra radio, vale voy a saludar un poquito el volumen y vamos a saludar a nuestro amigo ahí, maravilloso, el señor alguien, ok, vamos a cargar nuestra partida y vamos a ver por donde estábamos, vale estamos en día 23 llevamos 4 horitas, pues muy ricas, 4 horas, sabes, yo que sé, está bien voy a traer vídeos para dar, tomar, aburrir y de todo, y de todo, que por cierto luego, los tengo, tengo algunos medio subidos, y pues claro luego es eso, los tengo que apañar y tal hoy prácticamente, es la danza no vamos a ir, yo creo, si más o menos, va a depender un poco, pero no creo que vaya luego lo mismo, si acaso, cuando estemos cansados entonces iremos pero ahora mientras, para qué, total esto lo vamos a tirar esto por aquí vamos a regar que la regadera debería estar, debería estar por aquí el otro día fuimos a la mina y pues eso vamos a ir por ahí luego esto lo vamos a quedar aquí podemos hacer más que no pasa nada por hacer y vamos a regar ah, esto ya lo podemos recoger creo que no podía recogerlo pero si, todo esto puedo recogerlo oye, oye pues estas son prácticamente las que más dinero te dan así que guay nos van a dar de pasta por todos los eso está guay eso es rico vale, ya salió el cobre mientras que vamos a hacer tres más o menos si, tres o cuatro debería valer con tres o cuatro de eso deberíamos ir tirando esto lo dejo y esto lo dejo esto también lo dejo por ahí esta y esta vale venimos por aquí no sé pero yo no sé más o menos cuánto dinero tenemos pero cuidado tenemos dinero vamos a entrar con bastante dinero para ir al ir al verano para ir al verano vamos a entrar con mucho dinero vale ahora vamos aquí ahí exactamente lo es pero bueno vamos aquí dejamos eso ahí y una de estas vale te dejo dos ahora vamos aquí meto esto y esto y ya está regao, regao, regao todo hecho todo perfecto vale vamos a por madera a ver que puedo coger de madera principalmente y si puedo llevarme algo de madera pues ya sabéis para ir plantando esto prácticamente mira, las semillas están creciendo dentro de la que cabe están ahí en ello ok, vamos bien ahí también he puesto algo para plantar por aquí también he puesto una plantación hay que conseguir hay que conseguir madera si o si nos va a costar mucho conseguir madera porque apenas tengo albreza de madera pero necesitamos ir sin madera pues a cada hora pues más o menos me sale dos pues está bien pero malo que no te salga la semilla entonces un poco vamos a ver no es que no sé si prácticamente si las árboles del no creo que se pueda pero las árboles del pueblo que si puede escogerlo estaría bien que te dejas encoger los árboles del pueblo no sé si se puede voy a tirar este para acá tenemos 55 podríamos hacer creo que uno creo que podemos hacer solo es una broma pero bueno a ver creo que sí creo que solo es esto ah no lo mismo puedo hacer más cuantos más envasadora lo podría hacer pero todavía no vale esto lo vamos a dejar ahí tenemos otro pues lo vamos a dejar ahí mismo hasta que esté rodeado de de las cosas a ver procurar no gastar mucha madera y ya está no podemos hacer mucho más ahí y ahí ahora mismo tenemos para 2 pues son 40 4 y 4 8 vale mira justo nos acaba de salir una piña una y otra y tenemos otra más vale pues con un hacho vale vámonos para allá y nos vamos a poner algún árbol tengo un montón de semillas y plantas pero claro otra cosa otra cosa es que crezcan tienen que crecer claro ya crecer es más complicado es más difícil vale justo 3 para eso no podemos claramente y para esto tampoco y para esto no es todavía te pido un montón de cosas claro hasta que no más adelante pues nada no puedo hacer mucho más por lo menos tengo esto que vamos a venir aquí y tenemos árbol de todo tipo así que vamos a poner uno aquí otro aquí que es un árbol distinto y otro aquí y así por lo menos tenemos de atrás esto está regado así que prácticamente aquí por aquí hemos terminado ahora tenemos poca energía así que vamos al festival si sigue el festival todavía vámonos y ya está porque mientras no podemos hacer mucho más y simplemente ir terminando y poco más que vayan creciendo las plantas lo mismo esto se ha acabado vamos a ver lo del vale este muy posible muy posiblemente se puede haber acabado todas estas árboles que no sé si se pueden coger o no si se pueden coger vamos hago aquí un eso y me llevo todo no ya se ha acabado esto el festival ah pues sí que se puede coger oye pues ya vendré aquí y lo cogeré ya vendré y cogeré todo de esta manera vale primero cogeré muy posiblemente toda la madera de nuestro sitio luego ya vendré aquí y cogeré de aquí limparé toda esta zona así ya la quedó bien y simplemente quitaré los árboles y los volveré a plantar y ya está hay algunos que creo que no puede y otros sí que puede quitarlo aquí la mayoría sí que puede menos aquí en el pueblo que en el pueblo yo creo no puede ninguno vale voy a coger esto y esto y esto vale vamos aquí vale hay tres vamos justo cuatro esto 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 también y esto también y ahora vuelta vamos a casa para 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 hay una mierda este porque tenemos hueco y le puedo justamente un libro vale vale el libro se pasa directamente a la biblioteca vale vamos a sobar y ya mañana día 24 que rápido se pasa vale voy a ver que cosas tenemos por ahí para dejarlo vale vale a ver que cosas tenemos por aquí vale vamos primero a las cañas que es prácticamente lo que debería o no dejar vale tenemos de esto y tenemos conchas de esas vale pues voy a tirar todo esto porque total los letras han repetido fuera 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 y fuera vamos a sobar pues nada gente un saludo de té hoy lo mismo ha durado un poquito más no 12 minutos bien ha durado por lo normal lo que dura siempre oh agricultura nivel 5 los cultivos van un 10% más los productos animales van un 20% más madre mía la coliflor 4.000 no 5.000 y 24 de primavera no 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 principales 15.000 para 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 la coliflor una coliflor ahí escondida bueno pues nada gente lo vamos a ir dejando esto ya mañana vamos a ver lo que hago estamos a día 24 y creo que es en el 28 justo cuando se acaba posiblemente ya no plante nada más lo quedaremos tal como está tenemos 7.000 con 7.000 espero que empecemos bien el verano no sé cuántos melones nos dejarán comprar pero es importante saberlo así que nada un saludete y nos vemos en la próxima chavales bye bye bye